Domingo El cachetazo que nos dio una semana de rutina Domingo es la promesa repetida Que se queda en promesa solamente Domingo es ese sol resplandeciente Que se quema en dolor de atardecida Domingo es una lágrima que queda suspendida Del borde de la piel de la semana Domingo es una lástima, un fraude, una mentira Un barco de papel que el mar se traga La pista en que naufraga el sueño de una fija Es una calesita sin sortija La pista en que naufraga el sueño de una fija La pista en que naufraga el sueño de una fija Uno espera ver llegar su nueva vida De la mano de algún fin de semana Que atienta, que le muestra la manzana Que el domingo a la tarde se suicida No es culpa del domingo, ya se sabe Que el viernes nos prometa un paraíso Que el sábado nos pase el mismo aviso Que el domingo a la tarde todo acabe Domingo es una lágrima que queda suspendida Del borde de la piel de la semana Domingo es una lástima, un fraude, una mentira Un barco de papel que el mar se traga La pista en que naufraga el sueño de una fija Es una calesita sin sortija Gracias por ver el video Gracias.